El 50 aniversario del Sandy Gladys Sunday que inspiró una de las canciones emblemáticas de U2, la banda que estamos escuchando. Bienvenida, Lucia Brocar. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo arrancó la semana? Bien, impecable, descansamos mucho. Siguen acá, espalda con espalda. Exacto. Al firma, hasta que vuelvan los compañeros. Hasta que llegó el refuerzo. Acá, así, corriendo. Corriendo desde la radio. ¿Vamos a seguir adelante? Adelante. Tenemos ya el contacto con nuestro siguiente invitado. El viernes ocurrió una manifestación muy polémica en Montevideo. Un grupo de productores rurales llegó a la capital y fue del Palacio Legislativo a Casa de Gobierno. No, sí, a Plaza Independencia, a Casa de Gobierno. Con un grupo de ovejas o muertas, algunas heridas, por jaurías. La medida, la protesta, tenía como objeto visibilizar una situación que los productores ovinos denuncian desde hace tiempo sin que se encuentre una solución, que son los ataques de perros asilvestrados sobre sus majadas. El organizador fue el productor Pedro Scremini, que ya está del otro lado de la línea. Bienvenido, Scremini. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Una pequeña conexión de arranque. Yo no fui el organizador, fui la cara visible en su momento, pero era uno de los, digamos, un lote de productores. Digo, ya se tenía previsto, ya se tenía previsto hacerlo. No se encontraba el productor, no era fácil. Yo lo había hecho en su momento en Cerro Largo, en el 2019. Y bueno, justo se dio, y eso en menos de 24 horas, porque fue en menos de 24 horas, salió lo que salió. O sea, usted fue uno de los organizadores, uno de los que participó, ¿y era el dueño de las ovejas? No, no, yo no era el dueño de las ovejas. No era el dueño de las ovejas. En su momento, me ha pasado esto, lo he sufrido. Y en su momento, en el 2019, cuando fui a Melo yo, acompañado por otro productor, sí, eran mías las ovejas. Pero en este caso, no. Cuando dice no se encontraba el productor, ¿se refería a no se encontraba el productor que participara o que estuviera dispuesto a traer sus ovejas aquí a Montevideo? ¿A eso se refiere? Claro, digo, a nadie le gusta hacer esto. A nadie le gusta un productor que está trabajando todo el día, agarrar, perder un día, trasladar ovejas, un aspecto desagradable, que está amargado, los costos que tiene, es muy difícil, es muy difícil. Justo se da con Alejandro, que estuvo dispuesto, alguien le preguntó, estaba dispuesto, y digo, bueno, vamos, y vamos, y bueno, y arrancamos lo que estuvimos, pleno enero, un sacrificio importante, pero bueno, pensábamos que valía la pena, porque la verdad que es un tema de muchísimos años, de muchísimos años, y que realmente no ha tenido ninguna respuesta o ningún cambio, por lo menos. Bien, Scremini, entenderá, por supuesto, que me imagino lo hicieron con este fin, que esto ha generado muchísima repercusión, mucho ruido mediático, mucha gente ha criticado duramente lo que sucedió entre ellos, desde la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especializados en Pequeños Animales, solicitaron a las autoridades que ubiquen a los responsables de este hecho inconcebible, que así lo definieron, y a su vez piden sanciones. ¿Cómo reciben estas críticas? Me parece perfecto, tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Yo soy médico veterinario, trabajo en el sur, hace 28 años que estoy vinculado al sur, una institución especializada en ovinos, aparte soy productor rural, vivo en el campo con mi familia, tengo 8 perros, perdón, y tengo ovejas, obviamente, y he sufrido esto, voy a hablar lo que me pasa a mí. Yo sé lo que es ver sufrir animales, aparte estudié para tratar de que lo pasara, pero sé lo que es sufrir animales, lo que mostramos el otro día, crea el MED, que es un juego de niños, un juego de niños, al lado de lo que vemos cuando nos levantamos de mañana y vemos las majadas nuestras, como me pasó a mí con majadas preñadas, ovejas próximas a parir. No quiero describirlo, pero realmente el espectáculo es difícil de soportar, difícil de soportar. Así que el veterinario me parece bien que sean sensibles, pero a mí no me pueden explicar lo que es el dolor y lo que se siente cuando se va a sufrir, porque lo viven en cambio propio. Ahora, ¿ustedes trasladaron animales agonizantes, Scremini? Sí, había dos animales que estaban lastimados, un cordero que seguramente se salve, están tratados por un veterinario, el productor va a gastar mucho más en un veterinario de lo que valen los animales, mucho. Ahora, ellos hacen la crítica puntualmente en este punto que señala Leo, en si era necesario, se van a ir a poner los animales agonizando. ¿Sabes por qué creo que sí? Porque esto pasa todos los días, todos los días, todos los días. He visto familias llorando, mirando a los animales muertos. Yo las he visto, mujeres que se levantan y encuentran su majadita deshecha por los carros. Y nosotros lo que pretendíamos era justamente esto. Así que por un lado, su VEPA nos dio una mano criticando y alertando. Nos dio una mano porque se le dio más difusión al tema. Y nosotros justamente lo que queríamos es mostrar este desastre que está pasando en el interior del país, que como país intentamos vender una imagen de país natural, de país de buen trato a los animales. Yo en algún artículo incluso lo escribí. Hay lotes de lana que se venden certificados con una grifa especial que le da RWS, que apunta al bienestar animal, pero nos mentimos. O sea, estamos en una hipocresía total. Nos arrasan las bajadas todos los días y no pasa nada y nadie dice nada. Entonces la verdad que la idea fue realmente causar lo que causamos, lamentablemente. Y tuvimos que usar esos dos animales vivos. Reitero que están los dos vivos todavía. Reitero que están los dos. La oveja adulta no tiene suerte porque tiene todas las vías respiratorias altas muy comprometidas. Muy comprometidas no tiene. El cordero capaz que se salva. Lo que pasa es que, como dice el comunicado de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especializados en Pequeños Animales, el denunciar el sufrimiento de los animales haciendo sufrir más a otros animales, ellos dicen, es como denunciar el canibalismo proponiendo comernos a los caníbales. Me parece una estupidez lo que dice Illana. Lo otro que te digo es, con un poco de contrapuesto, que ya lo van a recibir, infinidad de colegas, infinidad de colegas van a hacer una carta estando en desacuerdo con ese comunicado de esta gente. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué cuantifica? ¿Qué saben si los animales esos no estaban sedados, si no estaban tratados? ¿Por qué dicen que sufrieron más? ¿Cómo lo cuantifican? Usted mismo dijo que estaban agonizantes. No le preguntamos al comienzo de la entrevista. Sí, sí, agonizantes. Estaban muy mal. Están muy mal todavía, pero están bien. Y estaban maniados. Una de las cosas que causó impresión era que uno estaba atado de las manos de los miembros delanteros. Y es la única forma de sujetarlo. Para que justamente no se golpee, para que no se vaya. Es lo normal que se sujeten así. No es nada raro. Es totalmente normal. O sea, ¿ustedes aseguran que no dejaron de recibir atención por estar allí frente a Plaza Independencia, digamos? No hubieran tenido un trato distinto si se hubiesen quedado en el lugar, en el campo al que pertenecían. Obviamente que no es el ideal. Es preferible que queden a la sombra de un árbol. Cuidado que hay que hacer un traslado. Obviamente. Pero está. De ahí a ser un escandalete. Por eso que me cojo. Que yo puedo entenderlo de parte del público en general que no está concentrado. Puedo entenderlo perfectamente. Lo que no se logra captar del todo es que hubiera cambiado si esos animales, como usted dice, hubieran quedado abajo de un árbol mejor y hubieran traído las ovejas que han matado las jaurías y hubieran hecho la misma protesta. No logra entenderse mucho la diferencia. No logra entenderse. No. Yo por lo menos logro entender. Nos pareció que capaz que no estábamos hablando ahora, por ejemplo. ¿Pero crees que no hubiera generado el mismo impacto? Yo creo que, bueno, capaz que sí, capaz que no. Capaz que no. O capaz que sí. Mirá, capaz que nos equivocamos. Pero, pero, capaz que nos equivocamos. Lo que me parece perfecto que se preocupen, la sensibilidad es fundamental. Pero esto, reitero, esto pasa todos los días. Todos los días salen imágenes en WhatsApp. Si quieren, me dan sus teléfonos. Yo les puedo mandar mil. Y esta gente nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Siento el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué después de tanto denunciar estas situaciones, entiende que no se ha encontrado una solución o desde el gobierno no se ha brindado otro tipo de herramientas para que esto deje de pasar? ¿Cuáles, ustedes visualizan cómo se tiene que encarar esto? Sí, claro que lo visualizamos. Hay una ley clara que dice la 18.471 que dice que los animales no pueden estar sueltos en la vía pública. Eso dice la ley. El animal puede estar en la vía pública con una correa llevada por su dueño. O sea que, para empezar, no estamos cumpliendo la ley. El animal puede estar o en su hogar o en la casa de su dueño o en un albergue, pero no suelto. Y acá tenemos todos los perros sueltos. ¿Es así o no es así? La estrategia del gobierno... Lo que pasa es que habla de otra problemática, ¿no? Además. ¿Cómo es otra problemática? Y bueno, de la cantidad de perros que hay sin ningún tipo de dueño, que están a la de arriba totalmente. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución de ustedes? La solución es sacar a los perros de la vía pública. ¿Cómo se sacan? Y se agarran y se encierran. Es así. Primero, oigo, no es tan sencillo. El objetivo es ese. Antes que hacemos, sensibilizamos, chipeamos obligatoriamente para poder relacionar un perro con un hecho y una persona, como cualquier animal. A mí si se me escapa un animal para la ruta, causa un accidente. ¿Yo soy responsable? ¿Yo soy responsable? ¿Para qué? Tengo un cartel acá. Pero... Pero en el caso... Uy, se cortó justamente. Se cortó. Estamos viendo las imágenes. Las imágenes son... Sí, son brutal. Y es verdad que el problema es un problema de larga data. Acá en desayunos no nos cabe el reproche porque hemos tratado el tema más de una vez, el tema de las jaurías y el daño que provocan. Y hemos... Cada vez que viene gente del Ministerio hemos preguntado sobre este tema. Pero bueno, no tiene solución. Lo que le quería preguntar a Scremini, y vemos si se puede recuperar el contacto, es que esos perros no llegan al campo... No son trasladados en camiones desde Montevideo y son arrojados en el campo. Son perros que, por la irresponsabilidad de algunos propietarios, se... Reproducen. Claro. Se asilvestran, quedan sin cuidados y luego, bueno, casan. Y a priori, pareciera que ninguna de las soluciones es fácil ni, no sé cómo decirlo, ni bien vista, ¿no? Porque ni encerrar a los perros, ni matar a los perros, no es como... Bueno, hay que tomar soluciones que parecen que son bastante complicadas. Sí, hay que ver la utilidad de alguna de las políticas. Por ejemplo, el chipeado fue algo que, en su momento, se intentó implementar desde el gobierno anterior y no tuvo eco en los dueños de los perros. Porque tenés, por un lado, los perros que tienen dueño y que, de repente, se escapan y son, de repente, un productor vecino y después los perros que se llevaron a cazar, se escapó uno y después quedó libre y entonces se junta con otros perros que también están en la misma situación y que son los que después terminan también atacando las majadas. ¿Está Scremini en línea ahora? Sí, estoy. Bien. Scremini, ¿de dónde piensa usted que salen los perros que generan este problema? Porque no son perros que se lleven de la ciudad de Montevideo hacia el campo, son perros que alguien abandona en el campo, ¿no? No necesariamente. A ver. No necesariamente. Hay eso que tú decís de abandono de perros en las rutas, es muy común, en la puerta de los establecimientos rurales, es muy común, que te lo dejan tirados ahí y devolvete como puedas. En los basureros de todos los pueblos del interior, que se me ocurre en Montevideo también. Pero acá en este caso los perros en general son de las zonas urbanas o suburbanas, que hay muchas, o pueblos menores, son perros de propios establecimientos rurales, muchas veces, que quedan sueltos. Hoy hay mucha gente que sigue para el establecimiento y se vuelve al pueblo a perros noctarias, a los perros sueltos. Hay mucha oferta en los vertederos y después perros de cazadores. Pero la mayoría son perros que usted diría, en el tema de jaurías, hablamos de jaurías, está bien, porque jaurías son los perros salvajes. Algún caso puede ser, pero en líneas generales, en líneas generales, lo que vemos nosotros es que los perros son de centros urbanos o urbanos, pequeños centros urbanos, pequeños pueblos o grandes pueblos, van de ahí, caminan 5, 6, 10, 20 kilómetros, 15 kilómetros y hacen daño. Es así porque salen atrás de una perra en celo, después que se ceba el perro que se acostumbra, es muy difícil sacarle la costumbre. No se la saca, de hecho, la única forma es la eliminación o el encierro. Pero si esto, la población, estamos con 2 millones de perros, sin estimación, a partir de una encuesta que hay por ahí, 2 millones de perros, disparate, plantean chipiar, castrar, dicen que es obligatorio, pero en realidad no fiscaliza, no sea que esa obligatoriedad se transforma en voluntarismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo si no me obligan a poner la patente en la camioneta, no la pongo, no la pago. Si no me obligan, me dicen que la ponga pero no la pongo. O sea, para ustedes, el chipeo y la castración, que de hecho fue una política que se intentó instrumentar ya en el gobierno anterior, ¿no es una mala solución siempre y cuando haya una fiscalización acorde? Primero que tiene que ser una fiscalización, pero segundo, una cosa es castración y que vamos a eliminar una cosa es el chipeo y otra cosa es la castración. Para mí son cosas diferentes. El chipeo y identificación del perro para vincularlo con un dueño y poder de alguna manera llegar al dueño. Y la castración es tratar de reducir su, la multiplicación, ¿estamos de acuerdo? Son cosas diferentes. Aunque las tienen juntas, pero son cosas diferentes. El tema es que la castración como control de la población puede servir, por más que el coche diga que se hace en todos lados del mundo, pero en poblaciones de perros controladas y que tienen dueño. Acá estamos en descontrol de perros y con cantidad de perros que cuando le diga mire mi amigo tiene que pagar la patente, se queda sin dueño. Hay gente que no tiene para comer, tiene cuatro o cinco perros donde le cobres algo, ah, eso es el mío. Y es lo que pasa en la realidad. Es lo que pasa en la realidad. O sea, perdón porque ahí me queda una duda. Cuando usted habla del descontrol de perros, ¿es el descontrol de perros que tiene el dueño? En la población, la cantidad de perros que tenemos en Uruguay. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber un perro cada diez personas. Que sería el ideal porque después transmiten enfermedades. Acú le dice hay dos millones de perros acá, ¿cómo estamos? Estamos un poquito descontrolados. Y estamos hablando de las ovejas. Solo vayan a un pueblo del interior o a una ciudad del interior y averigüen los inconvenientes que hay en los barrios, con las motos, con las bicicletas, con la señora que va al almacén. Pero solo averigüen. Solo vayan al ministerio del interior y vean la cantidad de mordidas que hay, de denuncias de mordidas que debe ser la puntita del iceberg. Sin duda. O sea, no es solamente las ovejas. Como sociedad hemos dejado que esto para la culpa de los perros no siempre decimos lo mismo. La culpa es nuestra. Y no tenemos la madurez para enfrentar este tema que está acá. No tenemos la madurez ni lo que tenemos que tener para encarar este tema. Y el encar es sacar los perros. Hay que hacer albergue, hay que hacer albergue. No le quede llamar perrera, no le llames perrera, aunque es una perrera. Ponerle perrera VIP. ¿Usted cree que esos perros que dice ya no se pueden dar marcha atrás porque se acostumbraron a esta práctica? Eso es así, eso es así. Nunca más. ¿Usted cree que tienen que ser sacrificados? No, creo no. Hay que sacrificarlo. Absolutamente. De hecho, lo que hacemos nosotros los matamos. Y viste que tal el famoso artículo 125 del Código Rural que permite que los productores maten sus perros y ven que es una amenaza para sus animales de producción. Y las autoridades se basan mucho en eso. No, pero tiene el artículo 125. Vos ves 10 ataques, los perros los ves en una vez porque atacan de noche y vos no andás en el campo de noche y si los ves un día, le ves el lomo, pasan un alambre y los perritos es muy difícil matar un perro. Es muy difícil matar un perro a tiros, digo. Esa es otra parte de la película que no se ve cuando hablamos de bienestar animal. Lo que sufren los perros con todo esto. Perros baleados, perros envenenados, perros piscos, perros pisados por auto. Eso lo vemos todos los días. Y eso es parte del bienestar animal y una parte de la película que no la vemos. Todo por el dicho de tener perros sueltos. Todo. En el caso, por ejemplo, de cuando... ¿Cómo, perdón? Cuando la situación esta sucede, por ejemplo, en sus campos, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Qué tan fácil le resulta identificar a los responsables y en caso de que sea otro productor cómo manejan el tema entre ustedes? No es fácil identificar. Cuando es en el caso mío siempre que fue eso o en los casos que estamos denunciando siempre son ofertas de perros de centros urbanos. En general, tendría que el 80%. Pero en el caso de la matanza de perros con vecinos ha pasado muy seguido. También perros de cazadores. Hay gente que tiene perros... Gente que vive en la ciudad tiene perros de caza y no son perros de caza que vivan en el campo. El perro de caza que está en el campo el dueño le enseña a respetar una oveja a respetar un ternero. Pero los perros que son criados en la ciudad y solo salen a cazar. Lamentablemente cuando salen cazan lo que venga. Aparte los dueños no son maquianos. Pero los perros de las estancias es normal. Es muy común tener en las estancias los perros sueltos y algunos a veces hacen una macana y después que hace uno la macana van los otros. Ya ha pasado y ha habido problemas entre vecinos el dueño del perro nunca porque es el perro que trabaja con él. Nunca piensa que es su perro. Nunca piensa. Por eso los perros siempre decimos tienen que estar controlados. Cuando decimos que tienen que estar controlados tienen que estar atados. En las estancias tienen que estar atados. Eso lo hemos dicho cantidad de veces en las radios. Aten los perros cuando se vayan. Atenlos. Si no los están viendo que el perro esté atado o no es atado. El problema es que nadie quiere tomar una solución que no es bien vista para toda la sociedad. ¿Cómo programas que no te escuché bien? El problema está en que nadie termina de tomar una solución que no sea agradable. Exactamente. El tema es que nadie te exige nada. Te pongo el caso de hidratidosis hace 15 años. Iban y te dosificaban los perros y te cobraban la patente. Y está. Al principio lo más bien. Te decían si no pagás la patente hay multa. Obviamente que si no pagás la patente no había multa porque no tenían ni siquiera personal para cobrar la multa. En las radios decían eso y después era ridículo porque no la podían cobrar. ¿En qué terminó eso? En que iban a los lugares prolijos a los establecimientos prolijos te digo porque me pasaban en casa y pasaban por un vecino que tenía siete perros y después no le cobraban patente no porque no quiere pagar. O sea que si vos no fiscalizás y obligás esto no funciona. No funciona. ¿Vos sabés qué es así? Es como querer organizar el tránsito con cartelitos. Si no tenés quien fiscalice y no tenés sanciones nosotros no funcionamos como sociedad. Precisamos eso y el Estado de eso está absolutamente ausente y la ley dice que lo puede hacer no, pero está ausente. Pedro Scremini productor rural muchas gracias por este contacto. Estamos a la orden. Gracias. Nosotros seguimos adelante con la información vamos a meternos en temas educativos ya que... que...